El roce de tu piel, tu presente a tu ayer Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta más, cuanto de salud me sube Su doble, yo no voy a besar, que tú quieras jugar Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta Me gusta, me gusta, me gusta para hacer pensar Donde te quieren, es donde a Jesús hablar No es mi placer Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti ¡Suscríbete al canal! También me vuelvo a enfocar Como el po, el pobre collar Cuando me gustas, me gustas Me gusta más de ser pensando que me quieres Soñaste, soy yo el mayor de mis placeres Me gusta más de ser pensando que me quieres Soñaste, soy yo el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta en ti